Consumo de drogas entre escolares ha disminuido, es la principal conclusión del estudio que ha llevado a cabo el Instituto de Usto de Drogodependencias. El consumo de drogas entre escolares no solo no crece, sino que disminuye. Disminuye el consumo de cannabis, disminuye el consumo de drogas ilegales, se mantiene el consumo de alcohol con una cierta tendencia a la disminución. Aún así, no todos los datos son buenos. Según este estudio, el consumo de drogas ha disminuido entre escolares, aún así hay ciertos núcleos que consumen más que antes. La principal droga sigue siendo el alcohol entre los adolescentes. Beben menos personas, pero algunos de los que beben, no todos, algunos de los que beben, mantienen consumos más elevados. El 16% de los jóvenes de entre 12 y 17 años consumen alcohol todos los fines de semana. La segunda droga más consumida es el cannabis y en tercer lugar está el tabaco. El 25% de los escolares son fumadores. La pregunta ahora es por qué consumen drogas los jóvenes. Consumir lo que sea es un elemento central de la vida que tenemos, luego, por tanto, las drogas están ahí. El sociólogo Javier Elzo afirma que la actual situación de crisis también afecta y para algunos el consumo de drogas puede ser una vía de escape. Expertos en la materia seguirán debatiendo en torno a este tema mañana.